Hola, soy Rubén Fernández, de Almacenes Sanjurjo, en Coruña. ¿Qué insecticidas se recomiendan en maíz? Desde Arcenza se disponen de varias soluciones de control de plagas de maíz. Por un lado, un clásico como es Delta, Delta metrina al 2,5%, con acción por contacto y gestión, y con un alto espectro de acción y de actividad contra insectos nocivos. Y por otro lado tenemos Aikido, un insecticida a base de landa hacia el otrín con registro, tanto en plagas aéreas como plagas de suelo más difíciles de combatir. Y por último, destacar nuestro insecticida microgranulado para incorporar en las líneas de sierra. Excentro 05, capaz de controlar las principales plagas de insectos que afectan a nuestros cultivos en las primeras fases de desarrollo. Tú decides Ascenza, porque eres imparable.